El programa número 67 de Planeta Gamer, el podcast, estamos encantados nuevamente de tenerlos en nuestra sintonía, muchísimas gracias a toda la gente que ya se está dando cita a este maravilloso podcast, mi nombre es Juan Carlos Serquicia, como siempre para traerles este maravilloso podcast, que tiene las noticias más cargadas del momento y que seguramente te van a interesar, pero no estoy solo, está con nosotros nuestro queridísimo amigo, el Anonymous. Hola muchachos, muy buenas noches, bueno ya hemos pasado las fiestas de fin de año, ya hemos pasado las fiestas de lo que viene siendo igual año nuevo y ya estamos pues en un nuevo 2024 que viene cargado de noticias, cargado de todo lo que viene siendo novedades en el mundo del videojuego, entonces bienvenidos en este enero 2024. Muy bien, muy bien, muy bien, Pablito, y seguimos con nuestro logo de Navidad, ¿no? Igual que el arbolito que se han olvidado en el estadio, que sigue brillando ya pasados de ellas. Tengo que cambiar la portada y el perfil, mañana mismo lo que me había olvidado y estaba diseñando una nueva, mañana lo que había, perdón, 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 perdón. Muy bien. Un fuerte abrazo para todos, sin más dilación, vamos a empezar con esta. Muy bien, bueno pues vamos a dar comienzo a este maravilloso podcast, no sin antes recordarle al Zaito que tiene que desbloquear a nuestro amigo que vino hoy día, ¿no? A la tienda. Sí, lo estaba buscando, chat, no sé cómo. ¿Era Enrique? ¿Enrique Copa? Enrique Copa, lo estoy buscando. Ya, muy bien, lo vamos a buscar porque no quiere perderse el podcast y está baneado. Qué chupachot. También, si lo necesita, está bien. Pero no entiendo por qué está baneado ahorita. No sé, no sé, yo quisiera saber también eso, pero por favor, lo va a desbanear porque muy buen cuate y quien no quiere perderse el podcast. Bien, entonces vamos a empezar ya con las noticias de la semana, señoras y señores, así que atentos. Vamos a empezar siempre con las noticias pequeñas, mi queridísimo anónimo, a ver qué tenemos por ahí, alguna noticia desde Filón. A ver, bueno, vamos a empezar con algo sencillito. Vamos a hablar de que The Pokémon Company, mil disculpas, está donando 50 millones de yenes para las víctimas del terremoto en Japón. Obviamente es un, bueno, para Japón ha empezado un 2024 bastante conflictivo. De hecho, para todo lo que viene siendo esa parte oriental en el entendido de que, bueno, no solo Japón ha sufrido las inclemencias de la naturaleza, sino también de que, bueno, tanto las dos, la Corea del Norte y Corea del Sur, se están tanteando el terreno para ver si se declara una guerra o no. Entonces, este 2024 ha empezado bastante fuertecito, pero por lo menos lo que viene siendo The Pokémon Company, tiene la más firme intención de ayudar a los más necesitados, en este caso en Japón, con esa donación de 50 millones de yenes. Bueno, sí que se apoyan entre japoneses y obviamente como es una compañía japonesa, bueno, no querían quedar al margen. Y bueno, pues sí, 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 ha sido un terremoto que ha sacudido a gran parte de Japón y que ha dejado saldos realmente importantes, importantes inclusive los aviones, ¿no?, que se chocaron y toda la cuestión. Entonces, bueno, pues, enhorabuena, enhorabuena para Pokémon Company, entonces, por esta gran ayuda. Bien, teníamos alguna otra noticia, sí, desde Filón, mi querísimo Anonymous, mientras se va conectando la gente. Sí, bueno, se ha salido ya un pequeño comentario de una superestrella, bueno, en este caso de AEW, un dictador bastante conocido que es Samoa Joe, él ha comentado que es lo que me parece la famosa guerra de consuelos y la pelea entre los fanboys, ya sea de Nintendo, Xbox o Sony, a lo que él califica de la actitud de los fanáticos de ridícula, porque le parece extraño que la gente se pelee por compañías a las que ellos le están dando el dinero, ni siquiera están recibiendo dinero, que él pensaba que se preocupe por su perro en vez de preocuparse por mis consolas, ese perro, ¿ya?, metiche. Pero es campeón de AEW, viejo, no pueden vestir de nada. Pobre chancho, viejo, que no moleste. No es cualquier yo, caiga. Que se vaya a la chota. Es el actual campeón. Y bueno, él decía también en el tuit de que hubiera sido interesante de que, aunque sea los fanáticos de Blockbuster en su momento, se hubieran peleado así con los fanáticos de Hollywood para ver quién se acabó más redditos, ¿no? Pero obviamente él lo hace con esa ironía, ¿no?, de que esta famosa pelea de consolas no nos lleva a ningún lado. O sea, nosotros simplemente somos meros consumidores y él tiene la razón. Ellos no nos pagan a nosotros, nosotros les pagamos a ellos y poco y nada les importa si dos fanáticos locos están peleando por sus consolas, juegos, por sus compañías favoritas, que nada le va a afectar a ninguno de los dos, siempre y cuando sigan recibiendo el dinero. Y razón no le falta, ¿no?, razón no le falta. Es cierto, en algún momento irrita ya también la cantidad de hate que se meten. O sea, a parecer que cuando se pelean por estas cosas que son bien ínfimas, por así decirlo, tan siquiera intrascendentes, creo que esa es la palabra. Muchos de ellos, mucha de la gente, y podemos decirlo también en el grupo de Proyecto Gamer, de Planeta Gamer, la subasta, etcétera, se sacan la mugre como si de eso dependiera su trabajo, su vida, su familia. Y dicen que es mejor, que X es mejor que Y, y que A es mejor que B, y por esto. Y le dan pero una importancia, pero máxima, ¿no? Entonces, eso les depende de lo que se refiere Samoa Joe, porque realmente hay momentos en los que se tocan, se tocan. No me va a dejar mentir, Anonymous, ha habido momentos en los que hemos tenido que se dar el grupo, ¿no?, después de mucha violencia que se dan. O sea, si inclusive quieren llegar a los golpes, aunque sean virtuales. No, que una vez se han citado. Ya, o sea, ha llegado incluso, no, no, sí, eso iba a decir. Una vez no han dicho. Que incluso han llegado a citarse. Una vez no le han dicho al goleón, sin camisa a la cuenta del Prado, ya, ya. No se paquete. No se paquete las panzas ahí. Y ya, entonces, bueno, sí, es muy problemático. Entendemos lo que dice Samoa Joe y le damos toda la razón, nuestro apoyo. No está mal de vez en cuando, digamos, colocar una camiseta que a usted le guste, qué sé yo. Es decir, yo soy del Tigre, yo soy del Bolívar. Bueno, ya, está bien, pero déjalo como algo anecdótico, ¿no? Por eso, oh, seamos enemigos mortales y peleemos en este zinc. O sea, realmente la gente necesita amor, creo, de mostrarse amor. Y en este sentido creo que buscan la aprobación de sus congéneres y decir, en este caso a mí, Microsoft toda la vida me da juegos gratuitos, me da esto. Y Phil Spencer quiero que sea el padrino de mi hijo. Y bla, bla, bla. Y quiere que toda la gente le apoye. Sí, papito. Sí, campeón, ídolo, maestro. Tu hijo ya ha sido bautizado, igual que ser padre. Igual, igual. Y que me dé duro. Pero es eso. Y el otro dice, no, que PlayStation es la marca del futuro, que tiene esto y el otro. Y no, y claro que Sims I, hazme un hijo. Y se pelean. O sea, y se pelean tan duro. Pero no está mal alguna vez decir, oye, yo soy azul, yo soy verde, yo soy rojo. Pero, ¿JC masista? Jamás. Bueno, ese es el único tema. Y interesante lo que nos decía Samoa Joe, al quien le van a dar todo el respeto del mundo. Porque así lo decimos aquí en Proyecto de Planeta Game. Que se vayan las chotas. Muy bien, Anónimos. Vamos obviamente con los primeros comentarios. Dale, dale, dame un segundito. Ya, jefe, en lo que está leyendo, comentarios, ya se le ha quitado el bloqueo. Enrique Copa, si te ha escrito algo. Y así nos está viendo en este momento, bienvenido de vuelta a La Madriguera. Vamos. Y a lo que sea que diga Waga, lo voy a bloquear. Ya, vamos. Rodrigo Ramírez Aguilar, saludos muchachos. Ucira le da un saludo, patrón J.C. Vagónimus, Bermatur, tres mil, y a ese nefasto sujeto que se hace llamar Rayo Sosa. Eso. Iron Pass, hola chicos. Paolo Terán, saludos a todos, menos al Rayo. Me parece justo. A mí también, que se vaya a la chata. Buenas noches, muchachos. Primer podcast del año. Espero que continúen con la constancia del año pasado. Robert Ramírez, buenas noches. ¿Es el primer podcast del año? No, es el segundo. No, es el segundo. Es el segundo del año. Segundo. Ya, muy bien. Muy bien, vamos. Buenas noches. Robert Ramírez, buenas noches. Don J.C. El Rayito nos dijo que no lo haga trabajar tanto. Está cansado, jefe. Nunca he dicho eso. Sí, sí, me imagino. Es que hoy día tenía que prender stream temprano. De tanto chotear así. No, es que hoy día tenía que prender stream. Los dedos ya le están doliendo. Es que tendría que prender stream temprano y no ha alcanzado porque he salido del gimnasio muy tarde. Ya llegó a mi casa tarde. Ya llegó nueve y algo. Entonces ya no pude prender stream antes del podcast. Les he hecho mañana, pero se han ofendido a los maricones. Digo, amigos. Por eso canción, llévame lejos. ¡Vamos! Edgar Pelaez, saludos loquillos. Cristian Marcelo Saavedra Nogales, buenas noches a los cuatro más libres del excelente podcast. Ya es una tradición de cada martes por la noche. Uciel L.B. Así es. J.C., una consulta. Es cierto que el contrato del Rayo dice que debe trabajar cama adentro y por eso no hace stream seguido porque debe dormir en el piso del pasillo de la galería. Yo solo me he enterado que el Uciel tiene contrato de chota, chota adentro tiene el Uciel. Él es diferente, más exclusivo dice. Debe ser. ¿Cómo saben sus cosas? Es que el Uciel lo que cuenta, viejo, loquito fue. Víctor Lomena, J.C., hoy fui a la tienda y el Rayo dice que seguía. Dice que el Víctor ha habido seis PM en punto. Solo dime eso. No, no, no. ¡Andate a la chota! A las siete, Ligas. Ahí está, Víctor Deves, doscientos pesos al chat por mentiroso, bien tirado. Gracias, J.C. Te valoro, compadre. Gracias, amigo. Eso. Vamos, vamos. Tengo grabación de la cámara. ¡Eso! Vamos. Roger 10. Buenas noches, mis amores. Ah, caray, ¿qué pasó ahí? ¡Oh! Está señalando a la novia. No ha dicho nombres. Buenas noches, mi escondido e incógnito amor. No sé quién eres, no sé cómo eres, ni cómo te ves, pero te amo, el trolo. Víctor Hugo Mena, ¿qué pasó en un email, en un mall, ah no, ¿qué pasó en un mall en los Estados Unidos que varias patrullas, más de 40 fueron, los que estaban en el mall dijeron que habían seres extraterrestres? Ah, en un supermercado no ves que han encontrado, en un buen mall, que había unos ovnis y demás. Unos ovnis dentro del mall, o sea, el objeto volador no identificado. No, bueno, aliens, perdón, aliens. Ah, ah, ya, extraterrestres dentro del mall. Que Williams nos traiga la noticia. Más me preocupa la situación de Ecuador, ¿has visto eso? Eso te iba a decir, viejo Ecuador está ardiendo feo. Qué huaso, qué huaso. O sea, o sea, ya no lo pasaba. Ya, uh, sí, debate, debate, debate. Porque en Twitter incluso ya han salido un par de imágenes bastante explícitas en las que narcos ecuatorianos tienen secuestrados a policías y militares y los han empezado a ejecutar en vivo. A mí me pareció huaso lo que han ido a la tele, ¿han visto lo que han ido a la tele? Sí, lo de la tele, ¿han tomado el canal? Sí, está en Twitter igual. Sí, en vivo, vio, qué huasos. Me dijo boludo, qué huasos está. Ojalá, ojalá que nuestros amigos ecuatorianos puedan solucionar esto, señores. Sí, de que esa violencia nunca llegue a Bolivia. Ojalá. Exacto, ojalá que no, muchachos. Digamos, Edgar Pelaez, ¿qué es una vida sin riesgos? Yosef Andrés Monroy, confirmo, señores. Alex, Brian, Zárate, hasta se amenazaban legalmente por usurpación de identidad en su grupo. No sé, eso ya no llegué a ver. Ah, sí, cierto. Había una temporada en que un cuat se cambiaba de nombre en el grupo y no sabíamos al final quién era. Y le decía, y no sé quién nos escribía, JSS, no soy yo, es otro, a mierda. No me acuerdo que me he escrito, era un cuat que nos escribía. Ah, sí, a ver, sí, 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 sí. Ha habido un tema, no, de usurpación, me estás usurpando la identidad. Y eso tiene tema penal de juicio. Y aquí a Chotas le interesa ser vos, le digo, ¿cuál? Era muy bueno. Ya, vamos. Christian Marcelo Saavedra, ¿no es del maestro Willis? No, está en una reunión de osos. De ombligos. Mira, el mío está más peludo. Josef Andrés Monroy, yo soy team pilero, soy team pipero y soy team cartón a 70 dólares. ¡Eh, lo de esa pe... Vamos, vamos. Sí, sí, dame un ratito, es que se me ha movido todo esto ya. Se desfaza. El amor, sepa, 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 qué violencia como entrenamiento, entretenimiento, God, dice. Muy bien. Adrián Mendoza, la guerra del plástico y el circuito. Angus McFire, ya listo, ahora hablen de videojuegos. ¿Traerán ese cartucho para flashear cualquier Switch? ¿Tendrán ya la PS5 flasheada? ¿Cargarán juegos de PS5? Todas las preguntas los rincónicos, pues sí. O sea, de hecho, ese cartucho, creo que por ahí nos enteramos algo. El técnico, seguramente, que no tiene escrúpulos, va a poder traer. Y de la PS5 flasheada, todavía no cogen juegos de PS5, que yo sepa, solamente juegos de PS4. El único que ha corrido es Aurtita, que ya lograba hacer correr, pero no está estable, es Demon's Souls. Oh, de acuerdo. Nada más, y no es estable. Muy bien. Muy bien. Luis Rivero, Samoa Joe no tiene complejos. Como cierto streamer que necesita ponerse en forma para hacer stream y superar una ruptura amorosa. ¿En serio ha dicho eso? ¿Nunca he dicho eso? No sé. ¿Nunca he dicho eso? ¿Para superar la ruptura amorosa? ¿Nunca he dicho? No, por mí. Ah, Sam, eso explica muchas cosas. ¡Mátala, Chot! ¡Vamos! ¿Biron Pass qué dice? ¿Biron Pass hablarán de que Xbox quiere dar sus exclusivos a Nintendo? Hablando de eso, por ejemplo, este juego en Hi-Fi Rush, se está rumoreando que ya este año vendría a caer a Nintendo Switch. Sí, 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 supuestamente va a llegar en forma físico a Switch. Así que, muy bien, interesante por ese lado. Muy bien. Víctor Damos Cruz dice, yo soy usuario de videojuegos de cualquier consola y juego a todo. Gracias, dice. Bien, por nuestro amigo Vic. Yo sé, Andrés Monzo y Sojas dice, señores, ¿qué opinan de que Sony tendrá un auto que se conduce con el DualSense? ¿Se imaginan que se te acabe la batería en medio de camino? No, y el William. Supuestamente es un trabajo que se va a tener, curiosamente, dicen, en conjunto con Microsoft para desarrollar este vehículo, dicen. Y sí, se ha hablado mucho de que se va, el vehículo supuestamente se va a conducir con el DualSense, dicen. Es un auto eléctrico que quieren desarrollar, pero a ver, veremos qué onda, ¿no? O sea, LLB, JC, ¿qué harías si un día los encuentras al Super disfrazado de Mario y a Will disfrazado de Peach y al Rayo disfrazado de Peach comiendo su sopita de fideo en la tienda? Nada, los acepto tal cual son, no hay problema, pero yo creería que el Super de Mario y el William de Peach, ah, sí, sí, esos dos se quieren mucho. Vamos, vamos, rápidamente. Cristian dio una coma. Saludos, muchachos. Pablo, deja de apagar tu cámara, es que si no, no puedo ver los comentarios, querido Chris. Caramba, me perjudica, me mueve al anónimo. Ajá. J.C., pregunta seria, ¿ustedes más de izquierdas o de derecha en lo político y económico? Totalmente de derecha, no creo en la izquierda. Da la cola a la derecha. Digo, la cola. Ese es el paulito. Vamos. Juan Pablo y Pofri, saludos, Planta Gamer, que sea un excelente 20-24. Luis Rivera, J.C., ¿qué opinas de la ficción de, de la fijación de, de su esclavo, del rayo con niñas de 6 y 7 años, ha hecho un chocoro de una, o está que ha pasado ahí? Ah, no, es una confusión entre, en el chat que han hecho esos maricolos, pero están mamando, ¿no es así? Ya es una explicación entonces, porque esto deja muy mal parado a quien sea de quienes están hablando. Puta, sí. Porque me han preguntado, ¿cuál cree que es la diferencia máxima que tendría que tener entre una pareja y otra? O sea, en edad. Yo le he dicho, debería ser entre 6 y 7 años máximo de diferencia de edades, y los enfermos no han pensado que he hecho 6 o 7. nada más. Porque son unos enfermos cochinos puercos, y el Uciela es un loco Uciela, así tal cual. Ajá. Son malos entendidos. Ya, vamos. Alex Brian Cerete, C.Rudo. J.C., ¿hablarán de lo que estaba pasando en Ecuador? Ya lo hemos hablado, estimado. Ya hemos hablado un poquito. Alejandro Natush, saludos muchachos. Ale, hermano. Jonathan Max Montestapia, buenas noches, papines. El sábado debate. Robert Ramírez, lo del Hi-Fi Rush a Nintendo se confirmó que era mentira. Más seguro es que Hi-Fi Rush llegue a PS5 este año. De hecho, estaba leyendo, creo, por ahí una noticia muy cortita de que Immortals, que es un exclusivo de Microsoft, estaría más bien llegando a PlayStation 5, pero eso, obviamente, todavía es un rumor. Víctor Ramos Cruz, Ori, llegó a Switch y si Hi-Fi Rush llegase, sería una gran oportunidad para tenerlo en físico, porque para Xbox solo está en digital. Josef Andrés Mongeau Rojas, señores, el rumor dice ahora que Hi-Fi Rush no llegaría a Nintendo Switch por falta de potencia, por lo que llegaría a PlayStation. No creo que sea por falta de potencia, ¿no? Tampoco creo que sea por falta de potencia. No creo, más bien, tal vez, lo están retrasando para la nueva consola de Nintendo y no sea para la Switch, ¿no? Pero puede ser. Ah, puede ser. Muy bien. Paco Alcares, saludos a todos, JCS, Rayo, Tío Will y Fabión. Víctor Hugo Mena, Salazar, hablen de la PS5 Pro. Reggie Gutiérrez, buenas noches, amigos de Planeta Gamer. El primero de enero murió mi hermano menor. Desde pequeño jugamos PS y hoy solo son recuerdos. Ustedes me levantan el ánimo, sigan adelante. Constantes con el programa. Hoy, más que nada, ya que mi Player 1 ya descansa en paz. Uy, Luigi. Toda la fuerza, bro. Uy, hermano, si es verdad el mensaje de verdad, de todo corazón. Nosotros no has sentido pésame, Luigi. Y, bueno, pues, ya sabes, son cosas que pasan en la vida, pero los que creemos en la trascendencia, notamos que solamente este es un momento de paso y de que nos encontraremos en el futuro con nuestros seres queridos. Y espero que sea exactamente tu esperanza, hermano, y de que vuelvan a gastar un control con tu hermano allá, en el cielo. Mis más sentidos pésame es, Luigi, de verdad. Estimado Luigi, me adhiero a las palabras de Juan Carlos. Es un momento tal vez un poco complicado siempre perder un ser querido. Es difícil. Creo que nadie está, no importa cuánto tiempo pase uno, creo que nunca está preparado para eso. Mis más sentidos pésame es igual, estimado Luigi. Desearte que puedas pasar tal vez de la mejor manera este mal momento. Encontrar tal vez, como tú dices, con nosotros un pequeño espacio de paz, de relajación, tal vez de una risa, una compañía. O encontrar tal vez de otra manera también compañía con tu familia, con tus papás, primos, tíos, abuelos tal vez que puedas tener. Y seguir adelante, siempre, como dicen, no está muerto quien sigue viviendo en nuestra memoria. Entonces, mientras tú recuerdes con cariño, con mucho afecto a tu hermano, él va a seguir viviendo por siempre. Entonces, mis más sentidos pésame es, estimado Luigi, y bueno, que esta pequeña compañía que nosotros hacemos cada martes sea un pequeño faro de luz de acá en adelante. Bueno, continuamos con un poquito más de Anonymous. Cristian Marcelo Saavedra Nogales, fuerza hermano. Cristian Diego Guanacoma Loaiza, fuerza amigo. Daniel Yapaco, según un reconocido insider, no solo llegaría a Hi-Fi Rush, sino también el Sea of Thieves, no solo a Nintendo, sino también a PlayStation 5. No había oído lo de Sea of Thieves, pero sí lo de, no te digo, lo de Inmortals y tal vez lo de Hi-Fi Rush sí se pueda dar, pero bueno, son estrictamente rumores. Entonces, aunque nada está tirado de los pelos, porque al final se decía que Cuphead se iba a quedar exclusivamente en Microsoft y ha terminado primero llegando a Nintendo y al final ha llegado a Sony. Entonces, por lo menos en el caso de este pequeño, de que son juegos más pequeños, sí puede que lleguen, sí puede que quieran darle más visibilidad. Entonces, no estaría tan tirado de los pelos. Entonces, es una posibilidad. Muy bien. Bueno, vamos con algo más de actualidad. Diferentes insiders, hermano, han empezado a hablar de lo que significaría el fin de PlayStation. Bueno, ¿en qué sentido? El modelo de negocio que ahora tiene PlayStation estaría basado en unos exclusivos potentemente caros que ahora, a la altura de los tiempos en los que vivimos, se han convertido en algo todavía más costoso de realizar. O sea, realizar un exclusivo, como puedo poner, por ejemplo, un God of War Ragnarok, ya poco tiene que ver con lo que, bueno, se hacía un God of War 2 en el tiempo del Play 2, digamos, o un God of War 3, que también fue zompedor en el Play 3. Entonces, los precios se han incrementado y el modelo estaría acabándose. Motivo por el cual, precisamente, se estarían, bueno, pues, habiendo una escasez de juegos, de títulos y de procesos y trabajos demorados de muchas de las empresas. Hace semanas ya lo veníamos diciendo en todo lo que significa el podcast que teníamos para este año de PlayStation. Y precisamente PlayStation nos sorprende con un video que nos dice cuáles son los títulos para este año. Entre ellos destacan, pues, juegos como Stellar Blade, que es ese parecido a Bayonetta. Está bien interesante, bien, 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 bien completo, por así decirlo. Silent Hill, Final Fantasy, Rebirth y Metal Gear Solid, el Delta. Ahora, mostrándonos que de exclusividad, exclusividad este año, no señor, digamos. Bueno, salvo Silent Hill, que es exclusivo en PlayStation 5 y PC, y el Stellar Blade, que también es exclusivo. Pero por ahí teníamos uno más, el Sony, ¿no, Pablito? Bueno, el Final Fantasy VII también es exclusivo. Exclusivo, claro. Exclusivo temporal, podríamos decirlo de alguna manera. Bueno, no sé cómo se confirmara eso al final y al cabo. Pero, y exclusivos de la propia empresa, no hay absolutamente nada. Y eso es lo que, al final y al cabo, es complicado para la empresa. Y eso lo conversábamos con Zaito, ¿no? Hoy en la tarde fue una discusión muy amena. Y es que, si es que este año no hay títulos exclusivos de la marca, porque parece que tampoco atreces a Dead Stranding 2 este año. Entonces, lo que PlayStation debería a sus usuarios, a toda la gente que confía en PlayStation, pues vendrían a ser precisamente esos títulos en pronósticos. Es decir, los trailers, en qué están trabajando, queremos saber ya qué está haciendo Bluepoint, queremos saber qué está haciendo los que no han presentado un videojuego, ¿no? Santa Mónica, Naughty Dog, o sea, al final y al cabo ya presentar qué están haciendo. Y eso nos lo debería este año completamente para que al año y al próximo año esperemos todos estos lanzamientos. Bueno, veremos, ¿no? Como tú dices, cómo se va desarrollando esto, si... Obviamente hemos visto todo ese video en el que se confirma... Bueno, por lo menos se da a entender que este año sí va a llegar Silent Hill 2. Obviamente no te dicen una fecha determinada, pero ya tenemos la confirmación de esto. Entonces, sí, o sea, sí es un tanto preocupante el hecho de que, como tú dices, third parties vengan a salvar las papas para... Sí. Para PlayStation, no son desarrolladoras externas a las que son propiedad exclusiva de Sony, entonces... Como tú bien dices, veremos qué pasa. Ojalá en lo que viene siendo el desarrollo de este año. Obviamente, desde recién estamos en la segunda semana del mismo, pero Sony tiene una ventana bastante amplia para ir mostrando poco a poco cosas que tienen que llegar. Entre finales de este año, todo lo que viene siendo el 2024 y principios del 2025, entonces... Ya es suficiente tiempo para que todo eso ya sea incluso ya exclusivo de PlayStation 5 y dejemos ya la intergeneración que se ha presentado en el 2023, ¿no? Que ya no debería ocurrir a partir de este año, en realidad. No, de hecho ya no. Este año con Tekken 8 empezamos ya fuerte. Eso no va a ser intergeneracional. A ver, Zaito, ¿qué nos dice? La verdad es que está bien interesante el tema de cómo se está queriendo desarrollar la industria, ¿no? Pero es lo que decíamos hoy día en la tarde. Está bien carente de exclusividad. O sea, exclusividad propia de las first parties, ¿no? De las propias empresas. Porque tal cual decir, no hay nada. Y es triste, ¿no? También porque estamos en un punto de ya casi entrando a la mitad de lo que tendría que ser la generación actual. Y eso es fuerte, ¿no? Es bien abrupto. Fuerte. Y ya la deberíamos estar empezando a superar. Es algo que poco a poco se va viendo, que es evidente que va a pasar, porque ahora el desarrollo de juegos es mucho más largo, es más costoso y más difícil. Tampoco es que podamos agarrar y decir, nada, es que ya tienen que sacar un nuevo God of War, o ya tienen que sacarme otro juego y otro juego. Ahí nos damos cuenta de que, pucha, un estudio no te alcanza para hacer muchas cosas. Pero sí podemos mencionar a Insomnia, que hace mucho, pero ellos hacen también varios juegos de la misma base, ¿no? Spider-Man, Miles Morales y Spider-Man 2 tienen una misma base, lo cual facilita el trabajo. En cambio, otros estudios tales cuales, me imagino como Soccer Punch, estarán desarrollando otro apartado para que no se vea tan soso y tan similar el Ghost of Tsushima, que tiene que cambiar unas cuantas partes. Y ya sabemos que también Bungie está trabajando en Marathon, ¿no? Ese juego que ya nos habían mostrado hace un tiempo, que evidentemente es el multiguador, y me imagino que esa es la gran apuesta de PlayStation. Y como ya estábamos hablando, que va al tema de más tarde, ya tenemos la idea de que, al menos Nintendo y Xbox. Nintendo, tristemente, ya sabemos que está en la última etapa de su vida, por eso está recurriendo a puros refritos, remaster, remake. Porque lo último que le queda es eso, y un juego nuevo que es un hito, que no es tampoco tan trascendental, creo, para la mayoría. Y tenemos de parte de Xbox lo que sería, dentro de unos días, ya el anuncio de lo que sí tendría que ser su época fuerte de Xbox. Teniendo en cuenta que el año pasado fue un pésimo año en el tema de exclusividad para Xbox, ya que tuvieron muy pocos juegos. Ahorita me cabe recalcar que exclusivos netos han tenido tres, que es Forza, Hi-Fi Rush, y el Starfield, nada más. Entonces, considerando eso ha sido un año bajo, porque han sido juegos que el único que podemos decir que ha sido triple, triple A, un nivel en el que ha habido inversión a un nivel catastrófico y han tenido que hacer un cambio y todo, es Starfield, ya que Forza sí tiene sus procesos, pero no es tan fuerte. Y Tango Games tampoco es que ha hecho el... sin quitarle mérito a Hi-Fi Rush, que es un excelente juego. No es uno de esos juegos como un Gears of War, no es un super presupuesto, no es un blockbuster, como diríamos en el mundo del cine, no es algo así. No es un monstruo como otro God of War, como un Gears, o como lo que se espera que sea el Hellblade. Muy bien. Bueno, ahorita hablamos de Microsoft y de Nintendo, pero mientras Anonymous, rápidamente los mensajes que ya están llegando a Borbotones. Vale, dale, 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 un segundito, ahora sí. Ahora sí estamos... ¿Dónde está? ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Dónde está? Estaba arriba. Ya, aquí está. Víctor Hugo Mena, el tío Will está en Ecuador, lo han secuestrado al oso maduro, porque habla que tiene cinco Xbox Series X, no. Además, eso de Ecuador sí, la verdad, está bastante feíto, hay que tener mucho cuidado con eso. Rafael Gonzalo Torres, hola equipo Planeta Game, el pasado podcast no fue lo mismo sin el JC. Oye, gracias. Estaba destruido. Sí, he vivido, mierda, ya dale. Interesante, el Stellar Blade, dicen, Adrián Mendoza, el fin de Sony, dicen, Byron Pass, hablarán de que para este año tendría que salir Silent Hill 2 y Metal Gear 3, si lo vamos a ver un poquito más adelante, y bueno, con los comentarios que hemos hecho hoy día también. Ahorita, Josef Andrés Monroy Rojas, Stellar Blade va a ser un juegazo, amigos. Byron Pass, los fans del Silent Hill 2 están desesperados más de un año sin saber nada, pero bueno, ya Sony nos ha dado a entender de que este año sale sí o sí. Van de Estudios ya debería sacar algo, no sabemos nada, desde 2019. Josef Andrés Monroy, también está rumoreando que habría un nuevo State of Play en febrero, vamos a hablar de esos pequeños rumores un poquito más adelante. De Van de Estudios es muy chiquito, chocos, apenas te saca un doble A y les ha costado el Days Gone jodido, no creo que ellos saquen nada. Pero no pueden estar ahí ganando dinero de la nada, o sea, tienen que estar trabajando en algo. Me imagino que estarán como estudio de soporte de otras cosas, pero así, proyecto propio, no creo, sería lindo. Yo quisiera un Days Gone jodido, pero no creo, me dio difícil. Veamos. Vale. Mijael Vélez, Rise of the Running sería de los pocos exclusivos este año para PS5. Juan Pablo Ipore, Tekken 8, un gran juegazo. Robert Ramírez, Tekken 8, Suicide Squad, Final Fantasy Reverb, iniciamos fuerte. Edgar Pélez, el problema es que los juegos no salen cada año, ahora tardamos 5 o 6 años en sacar un juego triple A. Steve Luna, sigue la intergeneración porque siguen sin haber motivos para una PS5 o una Xbox Series X. Ahora, de los gráficos, la mayoría prefiere jugar en las consolas que ya tienen. Pero, J6 Rayo, ¿qué me aconsejan reservar? ¿The Last of Us 2 o Tekken 8? Ambos son mis favoritos. Yo me diría Tekken 8, la verdad es. Yo. ¿Y Tekken 8? The Last of Us 2. ¿En serio? ¿Qué también te gustan los hombres? No, mentira. Tekken 8, Tekken 8, Tekken 8. Es que el de las ya lo hemos visto, ¿no? Es que el de las ya lo has jugado, ya lo has aprovechado. Imagino que ya las debió jugar, si no las jugaba. A menos que te gusten las de jugabilidad o no lo hayas jugado. Si no las has jugado, tal vez ahí valdría la pena. Uf, de elástica. Ajón, si no las has jugado. Pero, si has escuchado nuestros análisis, por ejemplo, el Hot se llama La Historia, yo personalmente y el Anonymous, no nos gusta la historia de The Last of Us, sí es buen juego, pero su modo de historia no nos gusta, entonces. Y Tekken 8 es que es el mejor Tekken de todititos. Dice que sí, dice que sí. Es el mejor de todos los Tekken. Muy bien, vamos, vamos. Seguimos. Edgar Pela es Insomniac carriendo la PS5. Daniel Yapaco, otro rumor lanzado esta semana, dice que se anunciaría Ghost of Tsushima 2, además de otros, al esperar. Ojalá, ojalá, quien quiera. Ojalá. Adrián Mendoza, Tekken 8, eso es nuevo. Alex Bryan Sartes, es rudo. Una petición al final, hablen algo acerca de Ecuador, por lo que dijo Anonymous, fui a X y hay videos donde los narcos están ejecutando a los militares. La situación está difícil allá. Claro, ya lo hemos hablado al principio, como un comentario de colores. Sí, en Ecuador, no solamente con los militares, están persiguiendo estudiantes de colegios, de universidades, la toma de ese canal público de Ecuador. Público. Es un tema bastante fuerte. Es un tema delicado. Y bueno, o sea, mientras no tengamos más noticias, tampoco podemos especular sobre lo que está pasando, lo que puede pasar a futuro. Entonces, este es un tipo de noticias que realmente tienes que manejar con mucho tino y con mucho tacto. Pues es muy bien, chicos, ¿vieron la respuesta de Harada, director de Tekken sobre acusaciones de falta de diversidad en el Tekken 8? Búsquenla. Yo sí la vi. No la vi. Eso ha sido en X, hermano, ¿sabes qué ha pasado? Una mujer X, o sea, ni siquiera es una chica conocida, pero se nota que era una mujer afrodescendiente, saca un tuit mencionando a Harada, indicando de que la saga Tekken, y especialmente este Tekken 8 y el 7, han carecido de diversidad racial. No se veía personajes de color, y sobre todo en el lanzamiento del Tekken 8, a lo que el Harada sale y le dice, un momentito, ¿de qué está hablando? El primer personaje que hemos anunciado ha sido el, ¿qué se llama? Este negrito barbón, este de cabello blanco, ¿qué se llama? ¿Pablito lo conoce? No te metas con Leroy, pe. Con el Leroy, él ha sido el primero, ya está anunciado, Eddie, o sea. El Eddie Gordon, obvio. O sea, está, hay una variedad racial en el juego. Durísima. No sé de qué estás hablando. Inclusive está la sustena de Perú. Perú, claro. Entonces, ahí le dice, se nota que no conoces la franquicia, y te invito, por favor, a revisar toda la lista de personajes que nosotros hemos ido, digamos que patrocinando con el pasar de los años, y que más bien Tekken es una de las franquicias con más diversidad racial. No, hay gente que habla por hablar, o sea, que ha agarrado su Twitter, ha dicho, ¿a quién jodo esto hoy día? me meteré con los de Tekken, porque no he debido ver en los últimos lanzamientos un personaje de color, digamos. Pero no he contado con que el Harada iba a saltar y le iba a dar una revolcada literal a la pobre changuita, pero bueno. Byron Pass, Metacritic estaría ya dando el visto bueno a Hellblade 2 con un 9 sobre 10. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Edgar Pelaez, pero Xbox Compra Studios ya deberían sacar sus triple A este año a más tardar. También vamos a hablar de eso, rapidito, pero si nos alcanza el tiempo y nos dan tiempo. Víctor Ramos Cruz, Sony y su primer semestre con Final Fantasy VII parte 2. Ronnie Helldrivers es lo único que tiene fecha. Todo lo demás, nada. Sergio, que nunca falte el fan de Arjona en los podcasts. Si está cansado, denle Viagra. Pedro Alcares, enero, recordando las últimas palabras de mi abuelito que fueron que haces con esa escopeta a mano. ¿Mano? Bueno. Juan Pablo Iporre, para ustedes, de los juegos que anunciaron los de PlayStation, ¿cuál es el más esperado? Final Fantasy VII, de lejos. El Estela Blade. ¿De los que hemos mencionado? Relajado. Tengo ganas de jugar ese Ronin. Che, me dio la atención harto. No sé. Vamos, Zapito. Zapito, chicos, el tiempo. Luis Llegó Tierra, hoy salió una serie completa de Marvel con clasificación R en Disney. ¿Ya lo vieron? Ah, es Echo que salió hoy. Hoy salió Echo. Bueno, ayer estrenó. Hoy estrenó Echo a las 9 de la noche. Pero dice que es la... Esto, como noticias rápida, dice que es la oportunidad perfecta de que ahora sí apoyen Marvel los que quieran ver contenido clasificación R a futuro porque Disney le está dudando mucho y está dudando mucho que sus futuros proyectos clasificación R sigan siendo con esta categoría si no le va bien a la serie. Así que si pueden y quieren ese contenido, traten de apoyar la serie y yo voy a tratar de hacerlo porque... Y al final es secuela de Dark Devil de Netflix que esa sí era muy buena serie. Entonces, no sé, si quieren verla de una oportunidad tal vez, aunque es un personaje bien X, la verdad que ni yo conocía de los cómics. Para que no quieras. Vamos. Pero, como tú dices, Pablito, si hay que darle el momento, o sea, si hay que darle la oportunidad para que no muera cosas como Deadpool y demás, bueno, hay que hacer. Sí, o Marvel Zombies que te exageran. Exacto. Saltaremos rápidamente. Rafael, Juan Carlos Torres, ¿cuánto será el precio oficial del Tekken 8JC? No, y todavía no. No, todavía no sabemos eso. Vamos a saltar unos cuantos mensajes. Rápido, Juan Pablo. ¿Cuánto costará lo mismo? Adrián Mendoza, los Wax de Oran por ahora, J.C. Carlitos Slayer, Saludos Planeta Gamer y Bayron Paz. ¿Alguien sabe si el Final Fantasy 7 estará doblado al español como el Final Fantasy 16? Por lo que he visto, no, de momento. No, no hay noticias, pero es que no. Muy bien. No hay inglés. Muy bien. Bueno, pues, PlayStation también dio a conocer cuáles son los títulos que más están jugando en sus plataformas y para sorpresa de muchos, bueno, los juegos top no pueden ser diferentes a Fortnite. Están jugando mucho Fortnite en las consolas PlayStation 5. También están jugando lo que es Call of Duty, evidentemente Call of Duty nunca falla, FC 24 y GTA 5 Online. Entonces, ahí está, ahí está la situación. Los juegos exclusivos de Sony ni siquiera entran al top 3 de los juegos más jugados en la plataforma. Así que, es realmente deber que esto tiene que mejorar por parte de la gente de Sony y tiene que acasear nuevos títulos que, bueno, pues, pueden ser de la delicia de todas las personas y uno puede hacer ese maratón de lo que significa Bungie Studios. bien, otra noticia rapidita, así para que no nos coma el tiempo, estamos hablando de The Last of Us 2, la serie que ha recibido ocho Emmys, entre los cuales sí, 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 está interesante y entre los cuales ganó a Mejor Actriz, Mejor Actor de, bueno, Joel y, no me acuerdo los papeles, pero ocho Emmys, ¿qué les parece, muchachos? Merecido, la verdad es que la serie está, o sea, por más que no te guste o no, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Puede que no te guste el producto, pero si el producto es bueno, es bueno y el respaldo de premios en este caso hace dar validación de que es un producto que vale la pena, al menos darle una oportunidad, ¿no? Ya que no te guste o te guste, a la mayoría de gente que he visto que le gusta es gente que no ha jugado el juego. Tengo muchas amigas y amigos que han visto la serie, pero no ha jugado el juego, no ubican The Last of Us de nada, o sea, del juego y les ha gustado. Ahí uno puede decir que puede captar al público desde otro lado, ¿no? Como te gusta, del otro lado. Como a ti también. Bien, vamos con los Developer Direct y, bueno, por parte de Sony vendría a ser este 14 de enero, y por ahí se sumorea también un Nintendo Direct para mostrarnos el de Nintendo. El de Belo Perse es el 18. Que yo sé pero el 14, pero bueno, podemos confirmar. El de Microsoft es el 18. Yo sé pero el 14, pero bueno, ahí podemos confirmar la fecha, podemos equivocarnos. En el cual se estaría mostrando ya la fecha para Hellblade 2, se estaría también presentando, dicen por ahí, una sorpresa al estilo de Hi-Fi Rush, o sea, vale decir, un juego que se anuncie inmediatamente, claro, ese mismo día en Game Pass. ¿Qué más? ¿Qué más de interesante? Se estaría dando a conocer el Indiana, Indy, Indy, nuestro amigo Indiana Jones, que me encantaría jugarlo también, de verdad, que me encantaría jugarlo. Ya tienes Game Pass, ¿verdad? Ya tengo Game Pass, claro que sí, solo me faltaría la consola, nada más, porque eso no va a coger en mi One S, ¿no? No va a coger en mi One S. No, no coge en la One S, ya te lo voy a conseguir, una serie es esa, como te lo he conseguido, le di a... No, no creo, no quiero, digital para mí, fuera los digitales, para mí no me gusta. Sí, tampoco voy a conseguir Indiana Jones en físico, bueno, de todas formas, vendrían a mostrarnos todas estas sorpresas este año, y nos darían fechas también de lanzamiento, y nos mostrarían en qué están trabajando, porque este Developers es precisamente para... Desarrollo. Obviamente, la gente que está desarrollando, para ver en qué están tramando, qué están haciendo los estudios, es una muy buena actualización para empezar el año, así que, enhorabuena para Microsoft, esperemos que nos muestren buenas cositas. Pero ojalá que esté bueno, no como el del año pasado, perdón que te corte, pero no te acuerdas que te has aburrido. El del año pasado, sí, me lo he dicho. Muy largo, porque el High Five era increíble, que ese rato digan, ya en Game Pass, oh, yo me quedo loco, pero yo me acuerdo que a vos, por ejemplo, no te gustó, porque sí había partes, por ejemplo, que no nos atrae tanto la atención, porque veías al equipo de Forza, no veo hablando una hora de, y qué se siente subir un auto, ay, es que en Forza, eso da paja, digamos, ojalá que solo sea anuncio, trailer, tag, 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 y ahora saltando al de Nintendo Direct, que podría ser en esta semana, también, digo, en la siguiente semana, nos lo van a anunciar a cualquier momento, vendrían a mostrarnos también lo que tienen preparado junto a la última década de Nintendo Switch, porque ya la Switch 2 prácticamente ya sea, no sé, oficialmente no está confirmada, pero obviamente ya, creo que todo mundo ya está hablando de eso, así que. El filtrador Sipo ha dicho que según el leaker, el Sipo ha dicho que van a dar fecha del Mario Paper, del remake de Kubo, van a mostrar el fecha y trailer del Luigi's Mansion remake del original, y van a mostrar, dice, tres jueguitos más, que van a ser para esta consola, que igual todos son remasters remake, así que no están esperando juegos nuevos, más que ese de la Peach, ¿no? que ese es el único nuevo, que es gameplay, me imagino que de Peach. Ese sí va a tener más gameplay, porque ya mostró un poquitito, pero, y dice que supuestamente en ese ya te van a decir algo de la Switch 2. Muy bien, no, no creo, no, no creo. Dice, dice, ahí va, y dice que van a traer un port interesante de Play 3 y uno de Play 4, o sea, de esa generación, de cada generación, un port interesante cada una, dice, a ver, ojalá. Ah, muy bien, ah, muy bien, muy bien, vamos rápidamente anónimos con los mensajitos para que no se nos acumulen. Dale, dale, un segundito. ¿Dónde estamos? No, pero mira, se pasan de lanza, también quieren hacer spin-off del trolazo del pueblo. Eso quiero, lo entiendo desde el punto de vista de que supuestamente los directivos de Sony quieren hacer una especie de temporada de spin-off basada en el episodio 3 de nuestro trozo. Puta, no, no, ¿en serio? ¿en serio? ¿En serio? No, no es broma, es un rumor, es un rumor fuerte, en el que dicen que quieren saber, o sea, quieren contar toda la historia de lo que, o sea, ya más detallada de todo lo que viene siendo la historia de los, bueno, tú sabes. Si me van a mostrar ese capítulo, hermano, va a ser wow. Wow. Esto es cine, va a decir William. En efecto, chicos, es un oso. Wow. Barbón, oye, pero no, 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 o sea, no, ¿qué quieren ver en integridad? ¿En integridad? ¿Qué tiene que ver en la integridad? No, o sea, que no, o sea, en el completo me refiero, o sea, quieren ver, qué miércoles, no, 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 ¿Sabe que es lo peor chat? Yo no lo he querido traer a colación porque no me parecía interesante. muchas veces lo he imaginado, es lo peor chat. No, qué mal. Podría llegar como noticia y ya, viejo. Qué miel, vamos, vamos. Luis del Marcelo Saavedra Nogales, muchachos, ya saben para cuándo saldrá el DLC del Elden Ring, no hay noticias todavía del DLC del Elden Ring, hermanos, no, 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 se sabe que tiene que salir este año, pero oficialmente From Software no ha dicho absolutamente nada, no hay una fecha todavía, se teme algunos retrasos, obviamente este tema de historias sabemos que las trabaja demasiado Hidetaka Miyazaki, entonces se va a tomar su tiempito, pero de que sale este año, sale este año, solamente que no hay una fecha confirmada, Uciel Aleve, hablaron de la lista de Javestein, puros entrenadores, Javestein, Javestein, entrenadores acosados, no, no hemos hablado de eso, tampoco corresponde aquí, Pedro Alcárez, el tío Will vendrá en algún momento del podcast y sigue marcando territorio en el bosquecillo, ojalá que venga, está bien ocupado, tienes reuniones a las 11 de la noche, con varios maestros de tecondo, en un hotel privado, putz, muy bien, Mairon Paz, tío Will está jugando Resident Evil 2 en Game Pass, no manches, ves, ahí está el gordo, digo el Will, ahí está, ahí está, y no está en el podcast, cuando debería estar en el podcast, muy bien, pues ya nos queda hablar solamente de dos cositas pequeñas, antes de la gran noticia, gran, estamos hablando de que Hellblade también ya se ha presentado, Hellblade 2 que hace dato hablábamos de que se va a presentar una fecha posiblemente ya para este maravilloso juego, se está hablando de que este juego ya tendría en perspectiva por Metacritic y muchas personas que lo han visto y ya está que tendría que superar el 90 o sea el 9.0 si la calificación es de 10 y el 100 el 90 si la calificación es 100 y caramba que son expectativas muy altas porque realmente está que quiere el juego mucha gente que lo ha probado ha visto, dicen que está espectacular la expectativa se ha generado incluso Microsoft lo ha presentado creo que en base a una inteligencia artificial digamos simulando una posible reacción y es esta la que dice que está en la perspectiva más alta del 90 para arriba entonces estaríamos hablando ya incluso de un serio candidato al GOTY y eso que estamos empezando empezando quizá que igual están haciendo manejo increíble de lo que es la inmersión dentro del sistema auditivo cosa que el primero lo hacía muy bien ¿no se acuerdan? y este dice que es superior pero mucho y es que van a necesitar unos audífonos increíbles y que de hecho dice ¿no? como han salido audífonos de Starfield estaba viendo un un leaker que dice que no nos sorprendamos de que salga una edición nueva de audífonos para Xbox Series muy probablemente que sean esta edición de Hellblade que estaría interesante que sean muy compatibles para darle mayor fidelidad al audio del juego que en la primera entrega ha sido muy importante para que te sumerjas ¿no? y en este me imagino que va a ser el doble obviamente oye ¿estaremos hablando ya del primer juego de Microsoft que está o sea que la rompe? sí puede ser ¿será? ¿será? porque hablaba mucho del Starfield ¿no? y decía no este sí este sí pero ¿será que el Hellblade ahora sí es el juego que va a ser la insignia de Microsoft por lo menos este año? me imagino que sí de frente y de cara a lo que la gente está esperando porque la mayoría de las personas que hemos tenido la oportunidad de jugar Hellblade y hacer una PC en una Play 4 tras tener una Switch que estaba en Hellblade y tenemos ganas de terminar la historia ¿no? de ser no y va a estar increíble es un juegazo ¿quién no va a querer? el 1 al menos era increíble ¿no? me encantó me encantó jugar entonces ahora te pinta para ser mejor de lejos y con el apartado técnico que puedo aprovechar Xbox en el tema gráfico y todo lo demás y lo arruinan serían demasiado giles ya la verdad o sea es 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 una gallina de los huevos es una joya ese juego o sea la tienes bien fácil como un God of War la tienes facilita digamos yo creo hermano que básicamente si va a ser un hitazo porque este si es un estudio que ya trabajó con Playstation que tiene estándares de calidad estamos hablando de Ninja Theory ya tienen buenos proyectos ya tienen buenos trabajos entonces no creo que la vayan a pelar está muy bien todo a su favor muy bien rápidamente antes de pasarnos de Microsoft tenemos que hablar de la tostadora de Microsoft y es que en Estados Unidos vieron la tostadorita de Microsoft es como han sacado el minibar de la Series X ahora están sacando una tostadora en forma de la Series S porque parece tostador pero que es lo maravilloso o sea cuando tuestas tu pancito ahí te sale con el logo te sale con el logotipo de la marca de Microsoft increíble eso está fascinante te imaginas cuando la lechotita y el Boris se compren para hacer juego con su refri para su casita que lindo que Microsoft pensando en el hogar también oye pero que lindo yo no soy tan fan de Microsoft me gusta la marca pero no soy tan fan pero me encantaría esta tostadora de verdad que me encantaría la estamos vendiendo en Estados Unidos a 39 dólares o sea tampoco era un precio tan prohibitivo o sea en que tiendas está está como esas veces era Hot Topic Exclusive no no era exclusiva no era exclusiva de donde era el problema el problema es que si tu lo buscas ahora en Ebay está superando los 89, 90 dólares porque lo han comprado de vendedores y ahora lo quieren vender a casi no 89 no sea 50 dólares de más de diferencia oye quisiera traerme la tostadorita para acá para Bolivia ya pues tenemos que se pueden hacer las gestiones necesarias ya pues vamos a vamos a charlar de eso ok muy bien vamos rápidamente entonces con otras noticias antes de que Anonymous ya prepare los mensajes un niño en Estados Unidos por primera vez que se vio por lo menos en pantalla ha terminado el Tetris de Ness rompiendo un récord en 38 minutos en una jugada loquísima en la cual la pantalla se friseó por completo y dijeron fin del juego o sea había un maldito final para ese juego pero aún así ha sido criticado por una periodista de Inglaterra no me acuerdo creo que fue de la BBC que decía que eso no era un logro algo así porque no te buscas una vida como madre yo te sugeriría que dejes esas onceras que no te llevan a nada pero si la comunidad ha saltado en defensa de este joven jugador en el entendido de que decían esto puede si bien no es un logro profesional pero es algo que nadie había logrado en casi 34 años de existencia del juego y que mínimamente merece un reconocimiento entonces la periodista que ha salido a criticar ha sido fuertemente criticada y ya no ha querido hablar más del tema me retiro me retiro bueno si que bien otro triunfo bien anónimos todos los mensajes por favor y terminamos con una noticia estrella y con eso adiós al podcast de esta semana seguimos donde estábamos ahora si no es eso lo que nos preguntamos todos los anónimos donde estamos en el universo el tío Will debe estar peleando con Tailón en el bosquecillo hermano debe estarle haciendo algo a Tailón en el bosquecillo en su oscurecillo pero no creo que peleando estaba peleando Byron Paz cuando vi a Starfield dije esto me da mala espina y el tiempo me dio la razón cuando vi Hellblade dije que este si me da una buena corazonada este si me da un buen juego de Xbox este si que me da este si me da su planta ya se al fin tendremos un buen juego de Xbox luego de un Redfall y un Starfield y es lo que todos sabíamos que Hellblade 2 iba a ser el que realmente iba a salvarle las papas a Xbox no cualquier otro Franky pero es que el tema es que no es Xbox sino el estudio Xbox acopró entonces puro estudio paja podemos decir y el único que hace cosas buenas es Ninja Theory podemos decir no sé por el momento si pero que se confirme capaz nomás todos que lindo y al final que es esta cochinada a fin de año no creamos medio complicado medio complicado Juan José Aguirre Cruz buenas noches Planta Gamer traerán el soporte vertical para la PS5 Slim saludos desde Potosí deberíamos deberíamos nada más Edgar Peláez los críticos son como el Will ya gastando la palabra legendario esperar para ver legendario nada que ver con el juego de Kojima para Xbox será un 100 sobre 100 si 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 el JC confirma Byron Paz Hellblade 2 hará que me compre una Xbox Series X lo malo es no sé si comprarme eso o una Switch 2 viva la Switch viva la Switch UCLLB UCLLB JC Vagónimos y Rayo que juego esperan con ansias Dead Stranding 2 o Silent Hill 2 para PS5 Silent Hill 2 los dos los dos los dos los dos ay miralo el que puede comprarse dos vamos vamos Pedro Alcares JC harán traer esa tostadora a Planeta Gamer esperemos estamos en eso me ha gustado la cuestión podemos intentar traer tres citas pues Robert Ramirez el sinónimos magio con pechos de Clark Kent Edgar Peláez ha sido que alvinara las ventas Hillblade 2 es meterle directo al Game Pass Byron Pass la periodista es de Canadá le dijo que eso no es una meta en la vida bien basada la periodista la gente siempre criticará de todo tú solo disfruta lo que haces Sergio es cierto que el oso está haciendo esgrima con sables de carne ¿táles no les cuenta? muchachos hoy no voy a estar en el podcast porque estoy agarrando una espada carnosa y jugosa legendario y venosa Pedro Alcares el tío Will está sudando pero tío Will basta piensa en su familia Will Pedro Alcares el tío Will está sudando la gota gorda con los otros maestros de antes de artes venusianas mientras ve a Sebastián Yapur Alejandro Vargas Rayo Baldur's Gate es buen juego eres un mal testeador dice Victor no yo no he dicho que sea malo he dicho que a mi no me ha gustado nada más no he dicho que sea mal Jorge Luis Chalco que a los que a los xboxers no les gustan los pelijuegos porque andan esperando si a los xboxers que no les gustan los pelijuegos ¿por qué están esperando el Hellblade 2? porque esa es una forma de decir pues directamente a Sony pero el Hellblade es un juegazo Steve Luna ¿creen que este año salga la Switch 2? no al año va a salir yo creo que si este año pero a finales de año yo creo que a finales de año ¿sabes para cuándo? yo creo que sale entre septiembre y noviembre yo calculo que sale la Switch 2 a ver muy bien Rafael Gonzalo Torres ¿qué conviene más comprar una xbox o esa tostadora? la tostadora hace pan hace pan exclusivo más de los que vas a jugar en esa consola de viejo vamos vamos mire yo yo picha bultos eso es su pasión que siga haciendo lo que le hace feliz puta pero bultos con b chica viejo ya se desvirtúa tu mensaje viejo viejo el otro día Robert va a la tienda lo ve al journal puta muchachota le dice digo digo mucho gusto mucho gusto ay y se pone rojo y se va corriendo que escribe bulto con b chica muy bien vámonos con la última noticia señoras y señores y es que si hay un humor más un humor más en este podcast y es que se dice por ahí que Metal Gear Metal Gear el primer Metal Gear estaría estaría siendo desarrollado de manera exclusiva para Playstation 5 por parte de Konami y que solamente están esperando lanzar el Metal Gear Solid 3 Delta para anunciar ya el nuevo proyecto de Konami ahora bien yo me pregunto será este tal vez el añorado y trabajado proyecto de Blue Point Blue Point o Blue Point Blue Point ¿podrá ser? ojalá y así para que sea de materia exclusiva con Konami bien agasado sería increíble realmente que ahí sí creo que dirían tomen mi maldito dinero y vamos para adelante vengan las Playstation 5 como el tío Will para su baño para su sala para su dormitorio vengan las Playstation 5 para jugar esta maravilla y de vos si es más creíble muy bien bueno nada más con eso quería terminar este podcast con ese humor alucinante que ojalá se dé en la realidad que pueda ser ¿no? porque han dicho que Blue Point está trabajando en un proyecto nuevo mi corazón de Metal Gear dice sí, sí, sí por favor por favor por favor ahora sí un nuevo Metal Gear pero bueno el tema no está nada mal está pintando muy bien por lo que se han visto las primeras imágenes así que también lo vamos a jugar con alma, vida y corazón bien bueno pues señores y señores creo que hemos terminado el podcast bueno este pequeño humor más ya que estamos bien humoreros Byron Paz dice ¿no? este año sale la Nintendo Switch con un rumor de precio de 400 dólares en Estados Unidos sí, he escuchado lo mismo sí, sí, sí oigan y dicen también que va a ser bien otra gente dice ¿no? porque ya habíamos hablado de que la Switch se va a partir en dos la pantalla pero otros dicen que simplemente va a ser bien continuista al modelo actual de Switch que tenemos solamente con mayor poder gráfico un dock más pequeño una adaptación digamos de todo eso y dice que con Joy-Cons de base magnética para que no tengan drift o sea como que un upgrade así bien guaso de la Switch continuista digamos sí como una Switch Pro ¿no? dicen por ahí también tal vez por eso Nintendo no está bajando mucho pero por ahí vamos no, a ver veremos también qué pasa ¿no? a ver medio difícil también es en este tiempo de la industria o sea Nintendo no, no, no no, no no dicen Nintendo la mejor pero esos gran fruta siempre se explayan haciendo gadgets interesantes en sus consolas y ahorita a mí ya no se me ocurre qué más podrían implementar para que sea algo diferente y nuevo como han hecho con Switch Wii, Wii U y tienes la limitante Pablo que a la gente le ha gustado que sea híbrida entonces esta consola tiene que ser híbrida ante todo tiene que tener ya no puede tiene que ser ahora sí Nintendo ya no puede volver a sacarte como antes la de sobremesa y la portátil ahora sí o sí murió ahora Nintendo tiene que sacar híbridas toda la vida ya no pueden hacer consolas aparte muy bien bueno para terminar Pedro Alcares dice la máscara del Fabión y Moos le hizo crecer su pecho gracias lo están fichando gracias Edgar Pélez ese humor sonó más que una súplica del JC a Konami jejeje UCLLV otro humor este streamer dice que abre y cierra la galería todos los días mira la galería todavía cierra el miércoles qué maleante el Pablo antes de decirte eso quieres que te muestre un mensaje de UCLLV en el que profana tu nombre y a Kojima así tengo con foto para que lo banemos de una vez por mentiroso y por puto oye en último mensaje Sergio el Zaito tiene un gadget vibrador de Nintendo dice que trolación Miguel Valdés qué características no les gustaría que tuviera la Nintendo Switch para hacer una compra segura ese detalle que se separara como dos consolas queda muy bien a ver que sea dos pantallas no sé me ha dejado bien alucinado Nintendo necesita seguir siendo familiar yo tenía la Switch y realmente mi hijita era chiquita no podía jugar con ella ahora que ha cumplido ya seis años y algo más hemos empezado a jugar Mario Odyssey y realmente qué impresionante qué impresionante benditos los de Nintendo benditos o sea realmente ese juego para jugar entre dos personas es increíble no necesita más sigan haciendo juegos familiares con alguna que otra cosita y será alucinante y con esa magia esa magia esa inocencia que tiene Nintendo y tú no le tenías a la consola te he dicho te he dicho o sea teniendo guagua esa cosa se convierte en algo alucinante pero si no tuvieras guagua seguí con la Play es mejor vámonos señoras y señores nos despedimos de todo lo que significa este proyecto gamer algún mensaje algún mensaje destacable Anonymous a ver la esperanza de la nueva generación Alejandro Vargas cómo estás hermano Brian Sárate hasta el próximo podcast muchachos JC no sean tan matoneadores muy bien gracias señoras y señores ha sido un lindo podcast nos vemos la siguiente semana gracias Anonymous gracias muchachos gracias gracias público para acompañarnos como siempre todos los martes los esperamos la siguiente semana con más noticias del mundo de los videojuegos nos vemos hasta la siguiente chau gracias muchas gracias a todos nos estamos viendo la siguiente semana pasan a ver los streams cuando quieran y también a las noticias de tiktok gracias chicos nos estamos viendo la siguiente bien esperemos que la siguiente semana venga nuestro queridísimo osito el maduro y bueno pues traigan noticias importantes comentarios acertados buen análisis y como siempre la gran 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 cantidad de humor que nos trae al podcast mi nombre es Juan Carlos Serquicia y los veo en el siguiente podcast gracias por estar con nosotros una semana más adiós